PASTEL DE CREMA DE YOGURT GRIEGO Ingredientes para el bizcocho 5 huevos medianos, 5 cucharas grandes de azúcar, 6 cucharas grandes de harina, 3 de aceite, 2 sobres de levadura química, una pizca de sal, y la ralladura de un limón. Preparación Separamos las yemas de las claras, se baten las claras a punto de nieve junto con el azúcar, y aparte, las yemas junto con el aceite para blanquearlas. Se mezclan ambos batidos en el mismo recipiente, y se añade el harina poco a poco, al que previamente le habremos mezclado la levadura y la sal. Al final de la mezcla añadiremos la ralladura de limón. PASTEL DE CREMA DE LOGURT REní Precalentamos el horno a 160 grados, mientras preparamos el molde engrasado con margarina o aceite, y después lo enharinamos. Posteriormente vertemos la masa en el molde y lo horneamos durante unos 20 a 25 minutos aproximadamente. Mientras se enfría sin desmoldarlo, vamos a ir preparando la crema de yogurt, para lo cual necesitaremos. Necesitaremos. 300 gramos de yogurt natural griego, 200 mililitros de nata para montar, 3 cucharas grandes de azúcar, un poquito de licor limonchelo, dos sobrecitos de gelatina neutra, y medio vaso de agua para diluirla. 1. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 11. 11. 12. Ahora vamos con el bizcocho. Pasamos una puntilla por los bordes del molde para facilitar su extracción. Lo cortamos en dos mitades para después rellenarlo. La base del bizcocho la dejamos en la base del molde, y volvemos a montar el molde junto con la base, para crear las paredes de contención de la crema. Sobre el bizcocho, le ponemos una fina capa de mermelada de nuestro gusto. Continuaremos con la crema de yogurt griego. Antes de extenderla sobre la mermelada, es conveniente batirla un poco con una cuchara de madera para romper la tensión generada por la gelatina. Después la repartimos bien, y con mucho cuidado, la extendemos sobre la mermelada procurando no mezclar ambas cosas. Posteriormente, pondremos sobre la crema, la otra mitad del bizcocho a modo de tapa, y dejaremos que se gelatinifique bien dentro del molde, y en el frigorífico, durante al menos 3 horas, o toda la noche. Tal cual ya es delicioso, pero nosotros le hemos querido añadir una capa extra de otra mermelada diferente, y una cobertura de chocolate cremosa, para ello necesitaremos. Unas cucharadas de mermelada de nuestro gusto, 200 gramos de chocolate con leche, 100 gramos de chocolate negro, 100 mililitros de nata líquida, y 50 gramos de mantequilla. Troceamos el chocolate y la mantequilla en un bol para microondas, le añadimos la nata sin montar, y lo introducimos un minuto en el microondas para licuar un poco el chocolate y la mantequilla. Nada mas sacarlo del microondas, lo batiremos fuertemente para que se diluya todo bien, sacándole el brillo a la crema de cobertura del chocolate. Ya solo nos queda sacar el pastel del frigorífico, y poderle la capa de chocolate con mucho cuidado, para crear el efecto de espejo deseado. Después, si queremos, lo decoramos con unos fideos de confeti dulces, para darle un poco de color, y tras dejarlo enfriar completamente, ya estará listo para disfrutarlo. Puede estar mas delicioso. Buen provecho. Buen provecho.